También ocurren cosas como esta, y normalmente son muy trágicas porque cuando se manipula, alguien manipuló mal, un error de manipulación y pum, y normalmente pues es una tragedia, porque la gente está allí, en este caso no, todo indica que el galpón estaba solo. La noche era calurosa, ¿tú recuerdas? ¿Usted recuerda, teniente? Estaba fresca, aquí hace mucho fresco. Son galpones altos, amplios, ¿verdad? No tienen sistema eléctrico por dentro. Pero bueno, todo es posible, todo es posible, así que no podemos pronunciar por ninguna hipótesis. No, se investigará científicamente, y llegaremos a las conclusiones sin duda. Pero mientras tanto, nos duele mucho, primero la tragedia de la compatriota que ha muerto, Lucía, su familia, señora Marrero, ya el gobernador me dice que hizo contacto con la familia, ¿verdad? Sí, señor, ya nos encargamos de... Creo que trabajaba en la gobernación. Trabajaba para la emisora de la gobernación. Era una emisora de la gobernación. Compartimos el pesar con todos sus compañeros de trabajo, y todo el pueblo de Maracay. Y repito, nos duele mucho, y lamentamos y ofrecemos nuestras excusas, ¿no? Por el estado de zozobra, ¿no? Creado. Ahora, hay que reconocer, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. A Dios las gracias hay que dárselas. Porque un evento como este ha podido producir, oye, una tragedia mucho más grande, mucho, mucho más grande, en un lugar como este. Bueno, muy cerca de ahí están los chinos trabajando. Ustedes los evacuaron. Evacuaron a los chinos, evacuaron a los rusos, que están ahí construyendo también una fábrica de fusiles. Y los soldados de guardia, los que estaban durmiendo, evacuaron a todo el mundo. Ella se dobló el pie corriendo porque iba para la autopista a parar el tráfico. Cuando vieron que empezaron las detonaciones fuertes, comenzaron a estallar las ventanas aquí. Y por supuesto se genera un estado de zozobra. Y luego el barrio. Y me dicen que cerca de 10.000 personas fueron evacuadas de inmediato al gobernador. Lo felicito al gobernador. Un aplauso por su desempeño. Y a la primer teniente, al mayor, a todo el personal de servicio. Yo, como soldado, vengo porque yo sé lo que esto pega en el ánimo de uno, ¿verdad? Cuando ocurre en la unidad, durante la guardia de uno. Dígame usted cuando me dijo, la pequeña novedad, la novedad. Él me dice la novedad. La novedad a uno le dolía mucho cuando había tal cosita que pasó en el batallón. Oye, ¿qué pasó esto? Ahora esta fue una novedad muy grande, muy grande, muy grave, muy grave. Una tragedia, pues. Una tragedia. Ahora, sin embargo, aquí estoy yo para darles mi... Para compartir con ustedes. Reconocerles el gran esfuerzo que han hecho. Decirles que me siento orgulloso de usted. Y que aunque la canalla ataque y diga lo que diga, águila no caza moscas. Nosotros somos las águilas, ellos son las moscas. Ahora hay que, bueno, evaluar lo que tenemos que hacer y tomar medidas, bueno, más estrictas y otras medidas extraordinarias, pues. Y apurar, sobre todo, el plan que ya comenzó para sacar todo ese material a sitios mucho más, mucho más seguros. Donde haya menos riesgo a la hora de un accidente o de un sabotaje o cualquier acción, cualquier acción. Felicitar al gobernador, que ya lo había hecho por teléfono, a mis ministros que se apersonaron, a ministra que seguramente estaba por aquí cerca, en Carabobo, la ministra de Salud, que es militar, el ministro general, nadie los mandó para acá. Se vinieron, el ministro Osorio, todo el alto mando militar se hizo presente acá. Los generales, los oficiales, asumir la responsabilidad. Nuestra responsabilidad ante el país. Con dolor, con dolor, por la tragedia, pero dando la cara, responsablemente. Aquí estamos, el general Rodríguez nos estaba explicando, pero yo quería, en paréntesis, hacerle un reconocimiento a los soldados, a mil soldados, soldadas, oficiales. Usted es graduada en la aviación. Cierto, mi comandante jefe. ¿Hace cuánto? Tengo ocho años, cumplo ocho años de graduada ahorita en julio. Ocho años de graduada. A la promoción del SO-28, soy oficial técnico. Con todo su profesionalismo, sus cursos. El coronel es graduado, el mayor, perdón, Gómez, graduado. En el 91, mi comandante jefe. En la escuela técnica. En la escuela técnica. En el oficial técnico. En el oficial técnico. ¿Cuándo pasó a mayor técnico? En el 2009. Él es técnico, especialista en control de calidad. Y seguridad. De los aviones. De los aviones. De los aviones. Bueno, y aquí estamos en la compañía anónima venezolana de industrias militares, donde se construye. Mire, hace poco unos muchachos nuestros hicieron un avión. No tripularon. No tripulado, ya está volando, venezolano. Yo soy el de control de calidad de ese avión. ¿Tú lo controlaste? No, soy inspector de control de calidad. Eres inspector, tuviste el avión. Ya lo volaron. Sí, lo volaron. Primeros vuelos de prueba, ¿verdad? Entonces, porque hay que decir todo esto, y yo le doy luz verde al ministro de defensa, y a los oficiales y a sus oficiales, para que salgan a decir lo que tengan que decir. Porque nosotros no podemos quedarnos callados ante la avalancha, ¿no? De cosas que dicen todos los días contra la Fuerza Armada. Y sobre todo, la canalla oposición venezolana que aprovecha cualquier cosa. Por allá, la otra vez, murió un grupo de oficiales y tropas de la guardia. Allá en el Meta. Cumpliendo con su trabajo. Héroes de nuestra patria. De una vez salió la canalla. Son como Zamuro, buscando la carroña. Diciendo que no, que es que los pilotos no sirven. Que los helicópteros que los rusos nos vendieron son una carcacha. Cualquier cantidad de cosas inventan para tratar de minar nuestra moral interna. Para tratar de dividirnos. La respuesta es, aquí estamos, con toda nuestra moral de soldados y cada día más unidos con nuestro pueblo. Construyendo la patria nueva. Construyendo la patria soberana. Soberanía. Lo que nos decía el almirante Aniachi antier nada más allá en la base de Puerto Cabello. Una frase de Bolívar. Independencia o nada. Estamos resueltos a ser libres. Lo demás, decía José de San Martín, otra frase de San Martín, otro gran libertador, tú sabes, el argentino. Seamos libres. Lo demás, no importa nada. ¿Eh? Es para aquellos que pretenden dividirnos. Que pretenden debilitarnos. A los militares venezolanos que están cumpliendo, bueno, con su tarea. Muchas veces dando la vida. Arriesgando la vida como él. Montando guardia al lado del polvorín. Como ella. Primer teniente. Montando guardia en su propio carro. Llevando allá. Sacando al soldado. A la autopista. Ahí se dobló un pie. Y ahí está. Pero mira, está. Parada. De pie. Dando la cara y respondiendo. Y aquí estamos respondiendo ante el país. Lamentando mucho la situación. Pero listo para seguir trabajando. Si de aquí hay que sacar enseñanza, saquémosla. Saquémosla. Cuenten con todo mi apoyo, ministro Mata, general Morales, todo. Todos ustedes para apurar los planes que haya que apurar. En este sentido. En este sentido. Terminar de sacar toda esa munición de aquí. Mucha de ella bajo tierra. Hay que meterla, como ya estamos comenzando a meterla. Bajo tierra. En túneles especialmente diseñados. Que aquí nunca nos enseñaron eso. Nunca. En 50 años. Yo jamás vi una clase de túneles. En 30 años de carrera. Y más. Nunca. En 40 años. Los túneles, ¿verdad? Ahora estamos aprendiendo. La experiencia de muchos otros fuerzas militares, como los rusos. ¿Eh? Bielorrusos. Los cubanos. ¿Eh? Nos dicen, mira, esto será mejor hacerlo así. Recomendamos esto. ¿Eh? Y nosotros decidimos, pues. El tema de los aviones. Los misiles de los aviones. Ahora vienen los tanques nuevos. Y todo eso viene con su munición. Así que hay que apurar. Cuenten con todo mi apoyo. Todo mi apoyo. Todo el apoyo que yo tenga que darle para que se cumplan todos esos planes. Y aún más que los aceleremos. Pero bueno. Eh. Vamos a terminar de oír al señor General Rodríguez. Bueno, hijo. Mi camarote, jefe. Vaya, descanse un poco. Usted no ha dormido nada, ¿o yo? Bendigo. Vaya, pues. Que Dios me lo bendiga. Me lo cuide. Vaya, pues. Tocan pausos. Un aplauso. Mi comandante, jefe.